¡Hola a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo, como podéis ver estamos en Hackbusters, estamos una vez más en esta serie tan chula Y bueno, antes de empezar, mientras que está descargando de fondo el... o que no lo estoy viendo, aunque esté... mientras que descarga Voy a hacer un Megapack Opening de un solo paquete, porque es super épico De algo que me dieron en la Barcelona Games World esta, que estuve este fin de semana Aparte del mojón este... te llamaré... panqueque, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, yo que sé Y nada, voy a hacer un Megapack Opening de un solo sobre, solo es uno, por eso me dieron uno Pero es de... Es mientras que descarga, voy a hacer un poco el gilipollas, así que nada No sé qué coño es, me lo dieron y a Serpy también se lo dieron Y hay una foto muy bonita que sale Serpy, pero no... da igual Voy a... voy a... voy a... voy a abrirlo No quiero romper el... el... el sobre Porque es... super bonito Me lo voy a colgar en el armario y en la pared Me lo rompí A ver, a ver qué nos sale, a ver qué nos sale Un esqueleto Un esqueleto Uy, para acá No sé si son... son pedatinas ¿Esto qué es? Ah, esto es lo que te puede salir, pues mira, pues te puede salir, mierdecitas Pues muy bonitas Uy, también me tocó un Blaze Y me tocó... la cosa amorfa esta que no sé qué es A ver, iluminasado, así No sé qué es Y por detrás tienen como una especie de puzzle Mira, tiene aquí el cielo del Minecraft Sí Aunque se vea negro Esto es todo negro Pero bueno, en fin, vamos a dejar de hacer el retrasado Me han tocado pegatinas aquí, super chulas Eh, si llegamos a... Dos mil likes Eh... no, dos mil no A... a... Trescientos likes Me compro y los abro, ¿vale? Eh... Pues nada Vamos a proceder a entrar en la partida de Hackmasters Vamos a dejarnos de tonterías Y... a ver qué nos encontramos hoy A ver esto por aquí A ver si nos encontramos un cheto Podemos banearlo y... todos contentos Así que nada Vamos, nos vemos dentro Bueno, pues ya estamos aquí en la partida Eh... vemos que el... Están en el calentamiento aún, apenas Están jugando dos dos El mapa maldito también Y... Bueno En el calentamiento no puedo sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero... pero bueno A caer ahí con el cuchillo a tope a los SWAT ¡Muyas! Es que... no... En el calentamiento no... no se puede ver nada Por cierto Por cierto También os podéis ir diciendo Eh... Como he dicho antes Ya habéis visto en el... en el... Mega unboxing Eh... he estado... Bueno, a ver, que empieza ya Bueno, sigo contando He estado en la Barcelona Games World Es el fin de semana Y... también quería deciros Que seguramente estaré en la Madrid Gaming Experience Esta rara Para todo el que quiera... pues pasarse Y... pues... hacerse una foto Conocernos Y formicar Bueno, eso no hace falta O sí No se sabe Bueno De momento No he visto nada extraño Me acaba de rotar muy rápido ¡Uy! Muy guiado Bueno, ha sido una mocha sin más Yo que sé Veamos Veamos Lo que hace El suspect Falla un tiro Mete otra mocha De momento Ha pegado unas cuantas mochas Pero... Esa mocha ha sido muy rara Esa mocha ha sido muy Muy rara Sí Pero bastante rara Vamos a dejarlo Por ahí Aparcado Vamos a hacer así Un archivado Y vamos a ver Que... Que sucede Ehm... Podría ser también Un smurf Ya que... Yo que sé Un jugador así Madre no... No... No sé Veamos Veamos Solo pega cabezas Tío Me mosquea eso Te quemas Crack Un autonuke Salió apuntando La cabeza ¿No? Pero falló Las balas O fue cosa mía Solo No sé No sé Vale Vemos que No van No van donde está él Así que Pues... La mantabla El número 6 va a morir El Bell Ya veréis En 5 4 3 2 1 Otra mocha Se echa para atrás No sé por qué Yo hubiese seguido Que bueno Teniendo al de medio Ese ahí No sé Me lo hubiese jugado Yo creo Veamos A ver Le viene ya ¿Por qué cambió El ángulo justo Tío? Yo que sé O sea Vamos a ver Si tienes ganado El... La posición Si no te pueden venir Desde medio ¿Por qué? ¿Por qué no pillas El pixel bueno? No sé Son cosas que... No entiendo DC creo que son disparos Porcentaje de disparos En la cabeza ¿No? A ver Yo creo que sí Pues yo un 90% Tío No me gusta Con el AWP Como empieza a dar mochas Ahora tío Me voy a cabrear Nadie cubre medio A su equipo ¿Qué hacen? Están vendiendo medio Todo el rato Lo peor es que Les está saliendo Mal Mal 1-4 Vale Sabe que hay gente ahí Porque están Ha disparado Sin ver nada Y va bien la bala ¿Eh? No me ha hecho Mucha gracia Ese disparo No me ha hecho Mucha gracia Este disparo Último Tampoco Ha sido en plan Te voy a... Te disparo Y yo que sé Así rápido Y si te doy De puta madre Si no Pues mira Ha aparecido Un... Un S Un... Disparo sin querer Mira como sigue aguantando O sea Su equipo está viendo A uno en medio Y al otro en... Y la... Al otro en B Y él sigue aguantando O sea Puede que lleve Wallhack Y también puede llevar Un... Un aimbot Porque la primera que hizo Con la diga No me moló un pelo No entiendo ¿Por qué? Si O sea No sé No sé Hace cosas raras Ahora mismo Acaba de entrar El terrorista En el punto de B Con flashes y todo Y sigue mirando medio Solo queda un jugador O sea Esas cosas es que me hacen dudar No sé si es retrasado O si intenta disimular De esa manera Pero vamos Si intenta disimular De esa manera También es retrasado Porque a ver Si tiran dos flashes En B Y está entrando en B Tú tienes un compañero en B Que te dice Oye O bien eso Te revienta Pero este tío Seguía mirando oscuro bajo Yo no sé si lo hace Para disimular o qué Mira Ahora ¿Por qué está tan vendido De larga? Si mira De vez en cuando Pero Segundo Yo que sé Mira Disparo justo Me hemos quedado Porque lo llevo haciendo Un par de veces Tío O sea A ver Puede ser Pura suerte En plan timing De Uno Dos Tres Y disparo A ver si hay suerte Pero Es que lo llevo haciendo Varias veces Y con distinta cuenta No Me hace mucha gracia Vale Joder Ahora con el AWP Parece que las mochas No caen Pero Es que es normal Joder Con un AWP Ya la cubre Medio Están jugando Súper raro Tío Van a sumar la bomba Medio No ha visto El culete El culete Me he mochoncio Tengo ganas de ver a este tío Para algo que no es una AWP Porque así se ve mejor Si lleva line bot o no ¡Holo! Lo ha dado ¡Qué rayada, ¿no? Y ya Acaba así Yo me la voy a jugar Y creo que voy a poner Que Que sí que lleva Si me equivoco Perdonar Está algo difícil Pero Yo que sé Las que ha hecho La que ha pegado Con la Deagle Luego solo ha pegado Mochas Si os fijáis Cuando ha cogido El AWP Es cuando ha dejado De dar mochas Luego se ha cambiado La Deagle Y seguía pegando Mochas Voy a poner Que sí Trampas de visión Creo que también Y de lo demás Nada Ya os digo Está difícil Porque no ha hecho Ninguna así Súper cantosa Quizás la de la Deagle Aquella Que fue un poco Extraña Pero bueno No me comáis Si me equivoco Tampoco soy aquí Científico Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo El vídeo El vídeo Ponerme en los comentarios Que habéis pensado Siempre del respeto Por favor Ya que estamos aquí Entre Amiguitus 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 Y nada Nos vemos en más vídeos Voy a ver Que más puedo Subir Porque parece que Si no subo counter No lo veis tanto Y no me gusta Os tengo mal acostumbrados Y Pronto va a salir un juego Que voy a subir bastante Porque me gusta mucho Y quiero apoyarlo Y Os lo vais a tener que chupar Así que apoyar otros juegos Porque Tampoco Si me Hacéis que solo suba counter Me vais a agobiar De counter Así que nada Espero que os haya gustado Apoyar los demás vídeos También Apoyar este Y nos vemos en más vídeos Adiós